Bueno, pues me toca terminar las exposiciones de este extenso seminario, extenso y muy interesante seminario, y para abordar lo que constituye la continuidad del proyecto, el proyecto de red fluvial, más allá de lo que es la fecha de finalización, es decir, más allá del 31 de diciembre de este año, todo ello a partir del preceptivo plan de conservación y comunicación actual. Uno de los requisitos del programa LIFE es mantener la actividad de los proyectos cofinanciados durante al menos los cinco años siguientes a la finalización de los mismos, y ya sin financiación, por parte del programa LIFE. El plan de conservación y comunicación AFTER LIFE de este proyecto se extiende, como veis ahí, pues se extenderá desde 2023 hasta 2026. Bueno, en primer lugar, para poder estructurar adecuadamente el plan AFTER LIFE, hay que recordar cuál es el objetivo fundamental del LIFE fluvial. Desarrollo de una estrategia, de gestión sostenible de corredores fluviales, encaminada a la mejora del estado de conservación de los corredores fluviales y de los hábitats que lo constituyen, y a la difusión del conocimiento sobre los corredores fluviales, tanto a la opinión pública, especialmente a las poblaciones libereñas, como a los distintos efectos sociales y a los gestores del capital. Entonces, los pilares de esta estrategia del LIFE fluvial, definidos desde el inicio del proyecto y consolidados en el desarrollo del propio proyecto, pues son los siguientes, como veis ahí, la lucha contra las especies invasoras, la retirada de árboles afectados por el patógeno pitóctora, la mejora de la composición, estructura, funcionalidad y conectividad del bosque de Ribera, la difusión y sensibilización acerca de los valores ambientales y económicos de los corredores fluviales, la mejora de la formación y capacitación técnica de los diversos agentes implicados en la gestión y conservación de los corredores fluviales, y el seguimiento de los resultados obtenidos con el desarrollo de las actuaciones que derivan de la propia estrategia. Pues es a partir de estas bases estratégicas como se estructura el proyecto LIFE y, por extensión, el transfer LIFE, para el cual se pueden establecer, establecemos unos objetivos generales u objetivos finales de conservación de los hábitos o objetos del proyecto a largo plazo, unos objetivos operativos o metas a alcanzar a corto o medio plazo, y un conjunto de medidas o actuaciones concretas que permiten alcanzar los objetivos y dan continuidad al proyecto. Bueno, así, se han establecido cuatro grandes objetivos finales para el plan de conservación y comunicación after LIFE, que son mantener la mejora del estado de conservación de los hábitos en las áreas intervenidas y tratar de ampliar las zonas de actuación, disponer de información actualizada sobre el estado de conservación del corredor fluvial en las áreas de actuación del proyecto, favorecer la sensibilización y la participación del conjunto de la población en la conservación de los corredores fluviales, y garantizar que, al menos en el periodo after LIFE, se mantiene la accesibilidad a la información generada en el plan. Y para alcanzar estos objetivos generales, el plan after LIFE contempla 11 medidas concretas de actuación, que las vamos a ir desganando rápidamente por bloques, por bloques de grandes objetivos, como son el mantenimiento de las labores dirigidas a la mejora de los hábitos sujetos del proyecto, el hábitat prioritario 91.0 y el hábitat 92.30, la eliminación de invasoras, la eliminación de árboles muertos, plantación de especies autóctonas, así como las actuaciones de mantenimiento, gestión y posible ampliación de áreas de regeneración natural del riesgo. Por otra parte, aquí tenemos algunas de las imágenes de todas estas cosas que voy diciendo, Por otra parte, están las tareas de medidas consistentes en el seguimiento de los hábitats objetivos, en los enclaves intervenidos, y en el seguimiento de los indicadores del proyecto, de modo que se dé continuidad a la monitorización iniciada a lo largo del proyecto, y se pueda obtener una valoración más adecuada de los resultados, tanto de las actuaciones realizadas en el transcurso del proyecto, como las que se vayan acometiendo a lo largo del propio desarrollo del plan Aftas Láctimo, y se plantea la continuación de todo tipo de actividades de regulación y sensibilización, incluyendo tareas de mantenimiento de algunas de las infraestructuras instaladas, y con especial énfasis en la continuidad de los talleres escolares y jornadas de voluntariado, como se acaba de comentar hace un momento Miguel, que tan buena acogida tuvieron a lo largo del desarrollo del proyecto. Finalmente, el conjunto de estas once medidas, pues, contemplan aquellas encaminadas al mantenimiento de la abundante información generada a lo largo del proyecto, y de la que se genera durante el post-life, así como del mantenimiento de la extensa, densa, tupida red de trabajo, a la que hemos denominado la red fluvial, que acabamos también de ver ahora mismo, y que a día de hoy está constituida por más de 100 proyectos, organismos, instituciones, colectivos, con los que el proyecto live fluvial ha mantenido, o sigue manteniendo un intercambio constante de experiencias y trabajo en red. En este caso, la necesaria actividad post-life no cuenta ya con financiación del programa live, por lo que es imprescindible buscar otros recursos procedentes de otras fuentes. En este sentido, el plan actividad live, además de los recursos propios de los socios del proyecto live fluvial, cuenta con financiación precedente, pues, de los fondos Next Generation, el programa H2020, actualizado a 21-27, ayudas de la Junta de Galicia para actuaciones en espacios de la redentura 2000 a través del INFEADER, ayudas a través del programa LIDER, ayudas también a través del programa Educando la Biosfera, financiado por la Reserva de la Biosfera Marañas Coruñeses en Carras de Mandeo, y, de momento, una pequeña aportación privada del mundo de la empresa. Estas son las fuentes de financiación con las que a día de hoy contamos para dar continuidad al proyecto live fluvial, sin el menoscabo de que podamos seguir incorporando nuevas fuentes de financiación en estos cinco años, para desarrollar nuevas actividades. Entonces, a partir de los fondos propios de los socios del proyecto, pues, se desarrollaron actuaciones relativas a la monitorización del estado de conservación de los hábitats del proyecto y al seguimiento del impacto global del proyecto a lo largo del post-life. Actuaciones relativas a la difusión, divulgación, sensibilización y a la celebración de nuevos encuentros de networking para reforzar la red fluvial. Bueno, por otra parte, la Junta de Galicia y el gobierno del Principado de Asturias se han implicado en la continuidad del live fluvial, se han implicado intensamente, y han redactado sentos proyectos de recuperación para el río EO, que, expresamente, así como consta en el título del proyecto, se constituyen como proyectos integrados en el after-life fluvial. Proyecto de recuperación del río EO, continuidad del live fluvial en Galicia, y proyecto de recuperación del río EO, post-life fluvial, que es como se denomina en el caso de Asturias. Ambos proyectos serán ejecutados, además, por el socio del proyecto TRAXA, a partir de los fondos Next Generation de la UNED. De forma similar, en el enclave portugués del proyecto, la Cámara Municipal de Puente de Lima, como gestor del espacio protegido Lagoas de Berciandos y Sao Pedro de Arcos, territorio dentro del espacio Natura 2000, río Lima, en el que se desarrolla el live fluvial, pues va a ejecutar el proyecto de restauración fluvial en el río Estoraos, que, a su vez, está incluido en el amplio proyecto europeo Merlín, relativo a la restauración de ecosistemas relacionados con el agua dulce, que cuenta con fondos del programa H2020, actualmente el programa en el fonte Europa 21-21, 21-27, y que se está en fases individuales en el estado. A través de las ayudas de la Junta de Galicia, vinculadas a la Red Natura 2000, provenientes del FEADER, el Consello de Arribadeo desarrollará actuaciones de continuidad del live fluvial, en estos cinco años, que se plasmarán en consecutivos proyectos de recuperación ambiental en la CEC Río Eo y CEPA Río Eo. Así es como se titula, denomina el proyecto que se irá desarrollando a través de estas ayudas que son bien anuales. Es decir, cada dos años, el Consejo de Arribadeo tendrá opción a disponer de estas ayudas para seguir manteniendo las actuaciones que nos comentaba también el alcalde esta mañana. Con la financiación del programa LIDER, el socio de Desenvolvemento Rural Maíñas Betanzos, pues continuará desarrollando actividades de seguimiento ambiental en planes del proyecto, mantenimiento de infraestructuras de sensibilización, actividades de divulgación y sensibilización, como por ejemplo en las actividades escolares, que lo llevamos hace un minuto, y también actuaciones de eliminación de invasoras incluidas en acciones de voluntariado, que enlazarían además también con las actuaciones relacionadas con las otras ayudas para mantener las actividades de conservación por otras vías. Y, por último, el plan de conservación y comunicación Afterlife incluirá una iniciativa privada, promovida en este caso por la empresa Corporación Icos de Rivera, consistente en la celebración de una serie de jornadas de voluntariado para la eliminación de especies y más horas en el embalse del proyecto. De momento, estas son un conjunto de actuaciones previstas para desarrollar en estos cinco años y, como digo, sin perjuicio de que vayan surgiendo nuevas actividades y se pueda adaptar a más fondos, a nuevos fondos, o a más posibilidad de recabar de hacer nuevos proyectos bien vinculados a algunos de estos mismos fondos a lo largo de los cinco años. Se va a durar el posibilidad. Y, con esto, muy rápidamente, como has visto, finalizamos las expediciones relativas a este seminario final de la ley fluvial que está, en estos momentos, pues, a punto de terminar dentro de apenas 30 años. Muchas gracias. 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 Gracias.